buenas aquí les traigo un tutorial cortito pero de una información buena que muchos saben y muchos no esta es la aplicación Word que pertenece a Office yo tengo la versión 2019 esta es la versión 2019 y me salió la pantalla en negro así se entiende y yo quiero explicar ustedes cómo ustedes pueden cambiar de color vamos a ir aquí donde dice archivo aquí un clic donde dice archivo vamos aquí donde dice cuenta y aquí en cuenta aquí aquí donde dice tema de Office aquí ustedes escogen el color que ustedes quieran ok está en configuración del sistema que es que este color es casi oscuro aquí puedo poner en blanco o si no aquí en negro o si no van aquí o color gris o si no les gusta ese pues pueden ir aquí donde dice multicolor ok que este es el color más o menos original de la aplicación entonces vamos a inicio y vamos a ir aquí y aquí está la aplicación para cuantito dejarlo enbojar esta ok algo simple y sencillo espero que les haya gustado el tutorial creo que hayan entendido y no se olviden el dedito para arriba